La Biblioteca Nacional de Chile es el principal centro de acopio de material bibliográfico del país, por lo que es fuente de consulta obligatoria tanto para estudiantes, investigadores y público en general. Con el fin de ofrecer a sus usuarios acceso a las colecciones que resguarda, la biblioteca ha incorporado el uso de nuevas tecnologías que permitan satisfacer las necesidades de quienes visitan sus dependencias, consultan sus colecciones y navegan en sus portales web, especialmente aquellos que se encuentran fuera de la ciudad de Santiago, donde está posicionada la biblioteca. Estos usuarios hoy en día demandan acceso a la información haciendo un clic. Por lo tanto, esto plantea a la biblioteca el desafío de estar presente con sus servicios en los espacios virtuales. Hoy, ese desafío se evidencia aún más debido a los objetivos planteados por la gente de 2030 de las Naciones Unidas de garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Con la aparición de las nuevas tecnologías, la Biblioteca Nacional ha tenido que dinamizar sus procesos y servicios, adaptándose a las necesidades de usuarios más exigentes y más hábidos de información. Es así que para responder a esta nueva generación de usuarios, la biblioteca, a través de la sección Referencias y Bibliografía, implementó el año 2010 Bibliotecario en Línea, un servicio de referencia virtual que utiliza la plataforma Question Point, desarrollada por la OCLC, y que contiene una serie de aplicaciones que facilitan la comunicación y el intercambio de información. Es miembro de una red colaborativa de bibliotecas a nivel mundial, entre las que destacan la Library of Congress, la Biblioteca Nacional de España, la British Library, la New York Public Library, el sistema de bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y desde el año 2013 está presente en los servicios ofrecidos por el Portal Biblioteca Nacional Digital y también está presente en el Portal Chile Atiende, la red multiservicios del Estado de Chile. Bibliotecario en Línea lo definimos como un servicio de referencia virtual, una vía que permite establecer una comunicación directa entre bibliotecario y usuario, con el fin de que este último reciba orientación e información pertinente a sus necesidades. Está dirigido a usuarios chilenos y extranjeros, independientes del lugar donde se encuentren, poniendo énfasis en aquellos usuarios que se encuentran fuera del área metropolitana de Santiago. Para dar respuesta a las necesidades de estos usuarios, los bibliotecarios de la sección referencia, especialistas en la búsqueda de información, utilizan los recursos bibliográficos en diversos formatos que componen la colección de la Biblioteca Nacional, como también otras fuentes de información, además de herramientas de búsqueda, que permitan dar respuesta satisfactoria al usuario. Además, entregamos información sobre la biblioteca, sus colecciones y servicios, estableciendo vínculos con los usuarios, tanto presenciales o que deseen planificar su visita a la biblioteca. Además, gestionamos el servicio de reproducción en los casos que se requieran, lo que está regulado por la normativa institucional, la ley 17.336 de propiedad intelectual y los tratados internacionales vigentes a los que Chile está suscrito. En definitiva, podemos definir este servicio como un puente de acceso para aquellos usuarios que por razones de distancia no pueden acudir de manera presencial a la biblioteca. Para los bibliotecarios, este servicio ha permitido una gestión eficiente de las consultas a través de un chat en tiempo real y un correo electrónico, lo que contribuye a tener mejor control de las consultas recibidas y de cada uno de los bibliotecarios que está brindando las respuestas. Mejorar los tiempos de respuesta al notificar el ingreso de las consultas al correo electrónico del bibliotecario coordinador del servicio y así además tener un seguimiento de qué consultas han sido respondidas o cuáles están pendientes por responder. Acceso a una base del conocimiento, un repositorio de preguntas con sus respectivas respuestas que previamente han sido realizadas por los usuarios o que son del tipo de preguntas frecuentes y que se nutren constantemente asignando etiquetas de manera que los usuarios puedan hacer una búsqueda más eficiente de acuerdo al vocabulario que ellos manejan. La idea de esta base del conocimiento no es que sea un catálogo, sino que con los términos que van utilizando los usuarios poder asignar esta descripción y que ellos puedan encontrar previamente una respuesta a sus consultas. y finalmente un acceso a un informe estadístico que esta característica para nosotros es muy importante ya que con esta podemos aprender efectivamente cómo el sistema está siendo usado por los usuarios, podemos ver los patrones de uso y evaluar la eficiencia global del sistema. ¿Cómo acceden los usuarios a este servicio? A través del portal Biblioteca Nacional Digital está el enlace a Bibliotecario en línea y aquí nosotros tenemos un primer acceso que es acceder a un formulario por email. Las consultas que recibimos a través del correo electrónico tienen un plazo de respuesta de cinco días hábiles. En caso que las preguntas requieran más plazo para poder entregar una respuesta satisfactoria al usuario, se responde igualmente y se le avisa al usuario que estamos trabajando en la redacción o en la búsqueda de información de su respuesta. Luego tenemos el chat, la plataforma que interactúa el usuario con el bibliotecario en tiempo real y este es ofrecido durante el horario de atención de la biblioteca. Y el acceso a esta base del conocimiento que tiene el repositorio tanto de las preguntas que vamos generando nosotros, preguntas y respuestas que vamos generando nosotros acá en la Biblioteca Nacional, como también aquellas de nuestros partners que están también prestando este servicio a través de la red colaborativa. Cada uno de estos formularios de acceso tiene una serie de datos que los usuarios tienen que completar por razones de tiempo y que no nos vaya a fallar la conexión, pero ustedes me imagino que ya los conocen. Nosotros hemos definido puntos de acceso básico como es el nombre, la dirección del correo electrónico, desde dónde nos escribe la persona, el género, definir la tipología de pregunta que está realizando y también para nosotros es importante definir la actividad del usuario, ya que con esta información para nosotros se nos hace más pertinente poder entregar una buena respuesta, ya que no es lo mismo responder a una madre que está buscando información para su niño preescolar, a un estudiante universitario o un investigador que está haciendo su tesis para el doctorado. Bueno, una vez que nuestros usuarios acceden a nuestro servicio, ¿qué nos preguntan? Bueno, como todo servicio de información, estamos susceptibles a recibir todo tipo de preguntas por parte de los usuarios, aun cuando los formularios previamente establecidos definen tres áreas en las cuales encasiñar o definir la pregunta. Bueno, esto es muy típico de los servicios de referencia, tanto virtuales como presenciales, y de esto podemos dar fe en general todos los que laboramos como referencistas en cualquier unidad de información. Sin embargo, lo que constantemente podemos enumerar es solicitud de bibliografías, información sobre la biblioteca y sus servicios, esto previamente para los usuarios que están programando su visita a la biblioteca, reproducción de material bibliográfico, todos quieren una copia de todo, asesoría en la búsqueda de información, construcción de árboles genealógicos, antecedentes históricos de zonas y edificios patrimoniales, catalogación y normas de descripción bibliográfica, información pública de la prensa nacional y otros. En esta categoría de otros encontramos casi de todo, por lo que los bibliotecarios deben estar preparados y capacitados para dar una respuesta a la solicitud. Nuestro lema es nunca dar un no por respuesta, o no existe, o no lo tenemos, ya que tenemos que tener la capacidad de referir al usuario a cualquier fuente seria, o a otro centro de información. Bueno, aquí hice una selección de preguntas que nos ingresan. La verdad que esto me tomó mucho tiempo porque tenemos muchas consultas y definir un poco de acuerdo a las categorías que más recibimos. sin embargo, bueno, como ustedes pueden ver, solicitan bibliografías, bibliografías, ayuda para localizar datos relativos a la fundación de una comuna en la octava región, cómo inscribirme, requisitos, saber si hay libros sobre Isaac Newton. Comencé a realizar mi árbol genealógico, eso está muy de moda hoy en día. Necesitamos saber más sobre CDU, de qué se compone. Somos estudiantes de bibliotecología y documentación y nuestros usuarios que nos escriben desde el extranjero y que quieren planear su visita a la biblioteca. Me gustaría saber si podría tener la ayuda de una bibliotecaria para ayudarme a encontrar materiales sobre muralismo en Chile cuando yo llegue allá. Todos nos necesitan, finalmente. Bueno, ¿quiénes son nuestros usuarios? Desde su implementación en el año 2010 hasta diciembre del año 2016, hemos recibido 7.284 consultas, las que están distribuidas en este cuadro por género. El 52% de las consultas son enviadas por usuarios del género femenino. Por lo tanto, en cuanto a brechas de género, podemos establecer que no tenemos esa diferencia en cuanto a acceso a la búsqueda o solicitud de información. Lo que eso, por lo menos para mí, es bastante satisfactorio. Por lo general, estos servicios o el acceso o la estadística que a la biblioteca de usuarios notoriamente es a quien accede es el público masculino. Por lo tanto, que esto nos entregue un indicio de que las personas de género femenino están solicitando información, al menos para nosotros es muy bueno. ¿Desde dónde nos escriben? ¿Desde dónde nos consultan? Bueno, la geografía de las consultas aún es un tema pendiente, ya que el 70% de las consultas realizadas son del área metropolitana de Santiago. Y si estamos implementando o tenemos este servicio que pretende acortar las brechas de acceso a la información, de ahí va a ir nuestro desafío. Este dato, un 70% contrarresta con las cifras de las regiones del país y también con los que viven en el extranjero. Y es aquí que nosotros tenemos que doblegar nuestros esfuerzos para elevar estas cifras y llegar a esos usuarios que son el principal objetivo de este servicio. Bueno, una vez que el usuario nos ha escrito y le hemos respondido, tienes que evaluarnos. La satisfacción de los usuarios a través de una encuesta que recibimos y que está libre de ser respondida por cada uno que ingresa a la consulta nos entrega las siguientes cifras. y que son de un análisis posterior. El 80% prefiere hacer preguntas en línea, ya sea mediante el correo electrónico o conectarse al chat. Para el 90% de quienes respondieron la encuesta fue fácil acceder al servicio. Un 82% quedó satisfecho con la respuesta a su pregunta. Un 92% volvería a utilizar el servicio. El 66% se enteró del servicio a través del sitio web de la biblioteca. Un 20% se enteró del servicio al navegar por la web. Y el 14% se enteró del servicio por el bibliotecario de su biblioteca. Así que le vamos a pedir a los colegas presentes la máxima promoción, ya que hablamos ayer del tema de la promoción y nuestra principal vía de comunicación o de presentar estos servicios a toda la ciudadanía es a través del boca a boca. Así que tarea para la casa, para todos. Bueno, quise incluir algunos comentarios de nuestros usuarios porque damos espacio también dentro de esta encuesta para que ellos nos entreguen sus apreciaciones. Bueno, tenemos algunas que son muy lindas de destacar, por ejemplo, que quizás mi demanda no podrá ser satisfecha porque estoy consciente de que se trata de algo difícil, pero el sistema funcionó bien y la atención todavía mejor. Gracias. Quiero felicitarles por esta magnífica iniciativa que favorece la comunicación entre los usuarios y bibliotecarios. Desde ya, muchas gracias. He usado dos veces el servicio y en ambas oportunidades han podido ayudarme satisfactoriamente y en el tiempo oportuno. Me parece un gran servicio, sobre todo para quienes estamos en regiones y la consulta al archivo en Santiago nos parecía extremadamente lejana y con tiempos inmanejables. Estoy gratamente sorprendida, es rápido, muy preciso y muy cordial. Muchas felicitaciones. Pero como también somos autocríticos, tenemos también algunos comentarios que nos hacen analizar y también plantearnos dentro de nuestros desafíos. Muy buen servicio, pero deberían tener mayor información sobre algunas cosas para no tener que derivarnos e ir a la biblioteca. ¿Por qué no les gusta ir a la biblioteca? Esta biblioteca es hermosa, sirve además como para hacer turismo. Pero a pesar de ello, muy bueno. Me parece perfecto este servicio de consultas. Asimismo, de online y la tarea para los departamentos de colecciones digitales, deberían ya, ya, estar listos los archivos de la biblioteca. Busca un periódico, tarea para mí, pero hay que ir allá. En este tiempo es mucho tiempo. Tiempo. Tom, tiempo. Todos quieren aprovechar su tiempo a cabalidad. Quedé muy decepcionado de encontrar los libros que busco y que esperaba poder leer gratuitamente. Sería mejor para el usuario dar una respuesta exacta y no tantas alternativas para buscar el tema. Tal vez la persona que estaba detrás del PC estaba muy ocupada para no dar respuesta más eficaz y eficiente. Y ese es un serio problema que muchas veces se nos presenta en la sección de referencia y es nuestra baja de personal. Bueno, para ir finalizando, los desafíos que se nos plantea, que en realidad ahora se plantean a la nueva encargada y al nuevo equipo de la sección de referencia, es que hoy en día la brecha digital y el acceso a las tecnologías de la información se abocan cada vez más al uso que al acceso, específicamente a la calidad del uso y a la capacidad de las personas de utilizar los recursos de información proveídos por estos servicios de información. Es aquí que el rol de los bibliotecarios referencistas es clave en la entrega de estos servicios y que en este caso debe ir acompañado de un plan de promoción para extender el servicio a aquellos usuarios de regiones y del extranjero y así disminuir la brecha de acceso. mayor presencia en las bibliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas y otras instituciones de la DIVAM. Pertenecemos todos a la misma institución madre. Tenemos que estar presentes. Ese es un desafío. No sé si habrá alguien acá del SNVP o de alguna... Gabriel, ahí está tu misión. Tarea para comunicaciones de IBAM. Estoy haciendo a todos. Más visibilidad en las páginas web y en redes sociales. Tareas para el equipo de referencistas. Poblamiento a la base del conocimiento para asegurar acceso continuo a la información. Tenemos muchas preguntas del tipo preguntas frecuentes. Sin embargo, y tenemos la experiencia de que los usuarios siempre prefieren consultar antes que buscar. Creo que irán rápido. Y finalmente, una tipificación de usuarios y consultas para ayudar a los usuarios en un uso más eficaz de la información. Muchas gracias. Gracias.